¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Edge Y hoy, como veis, en el título tenemos nueva guía Guía de cómo farmear mucho más rápido que de la manera habitual De primera tengo que decir que tiene su truquillo y es que tiene que ser con multiplicadores Aún así, creo que hemos encontrado la forma más óptima para que con los multiplicadores Llegar a conseguir hasta 440 de fama por cada partida Sí, sé que es una maldita locura, ya que te sacas estos 440 apenas 2 minutos Y en una hora te puedes llegar a ganar más de 10.000 puntos de fama En una hora más de 10.000 puntos de fama Os voy a poner como ejemplo, ya que ayer estuve haciéndolo, mi cuenta principal Ayer estuve haciendo directo y empecé el directo con unos 75.000, 76.000 como mucho Estuve haciendo un par de rankers, conseguí nadie menos porque hice realmente 3 rankers Es decir, conseguí un mucho 1.000 puntitos más, vamos a ponernos en 76.000 Pues bien, luego estuve haciendo este truquito para farmear y mirad lo que tengo, 112.000 Para encontrar gente con la que farmear y tal, tengo un Discord, ¿vale? En este caso tenemos varias salas, en este caso yo estaba en la sala de farmear PC Tenemos la de farmear en Xbox y tenemos la de farmear en PS4 Simplemente, oye, ¿quién quiere farmear? Estoy disponible de tal hora a tal hora Vale, pues mira, aquí tienes mi D, os agregáis Y por ejemplo, al igual que hice yo ayer por la noche, me puse una película en Netflix de fondo Le quité el sonido al juego, invité por aquí a gente que quería farmear igual conmigo Tenía poco de ciudadano y tal y cual Y estuvimos un par de horitas, por eso los clips que vais a ver justo después de todo esto Están todos sin sonido, ¿por qué? Porque literalmente tenía el sonido quitado Y estaba viendo Yo-Yo Bizarra Adventure, ¿vale? Así que pues... También vas a ver en el vídeo que una de las veces y go por el chat, digo, hostia, digo, esto es súper rápido y súper sencillo Porque encima te pones a ver una serie, te pones a escuchar música, te pones a hacer literalmente lo que te dé la gana Y estás farmeando puntos, te puedes sacar, pues tío, unas 10.000 la hora Te sacas un personaje de los nuevos, es decir, de estos que cuestan 25.000 en apenas 2 horas y media, 3 horas como mucho Así que os dejaré el enlace del Discord justo en la descripción, ¿vale? Para que podáis ir allí y decir, oye, pues mira, me apetece farmear, ¿quién le apetece? Yo la verdad es que me pondré bastante a farmear estos días y tal Ya que se viene un evento próximamente y la verdad es que hacen falta esos puntillos extras Vamos a pasar ya a los datos más técnicos Y sí, como he dicho en la intro, yo consigo unos 440 En este caso creo que mi récord estaba en 437-38 Aunque un compañero con lo que estábamos farmeando consiguió 440 y pico, casi 450 Tengo que decir que es un poco aleatorio, pero dentro de esa aleatoriedad tiene que haber cierta lógica Y esa lógica, compañeros, creo que la hemos encontrado Pero bueno, vamos ya con la teoría La clave está literalmente en jugar Reign, jugadores 5 en equipo Y obviamente todos con multiplicadores Sí, sé que para muchos el tema de los multiplicadores es un poco más complicado Pero para la gente que tiene, por ejemplo, el Battle Pass es muy, muy fácil Porque por Battle Pass se dan 7, 7 de un día, a lo mejor uno hay de 3 Es decir, hay bastantes Si no tienes la posibilidad en este caso de poder pillarte los multiplicadores Vas a ganar mucho menos, aunque obviamente la clave de todo esto es hacerlo con multiplicadores Aún así, creo que mucha gente mete dinero para comprarse personajes O con el tema del Year Pass, es decir, del pase del año También te vienen ciertos créditos R6 Pues con eso te puedes comprar multiplicadores Con esos multiplicadores puedes hacer un día que tú sepas que vas a jugar mucho Lo activas y te pegas a lo mejor 4 o 5 horas En esas 4 o 5 horas te vas a sacar como 40.000, 50.000 Es decir, una maldita barbaridad La clave, como he dicho, está en jugadores de 5 en Reign Y obviamente tienen que ser en mapas pequeños Puede ser en el mapa de casa o puede ser en el mapa de favela Nosotros lo hicimos en el mapa de favela porque se hace más rápido Y además se mata mucho más Por lo tanto, lo aconsejable es mapa de favela Y por cierto, el tema de la dificultad influye Digamos que tenemos 3 niveles, ¿vale? Fácil, medio y realista ¿Vale? Digamos, el fácil te va a dar obviamente chapitas Porque es obvio, no te va a resultar para nada difícil Pero en este caso lo más aconsejable es poner el modo hard Digamos el modo del medio, ¿vale? El modo hard o el modo difícil te va a suponer un pelín más de dificultad Pero tampoco va a ser algo de otro mundo, ¿vale? Por lo tanto te va a rentar mucho hacer siempre estas cazas terroristas en difícil Caramelo, ¿por qué en difícil y no en realista? En realista obviamente te da muchas más Que en este caso, tanto en medio como en fácil Pero es mucho más complicado que los 5 salgáis con vidas O si acaso que, vamos, paséis la misión, ¿vale? Porque os digo, la persona que muera recibirá menos chapas Tal cual, como habéis escuchado, ¿vale? No podéis mataros entre vosotros Porque al momento que tú mates a un compañero Ese compañero recibirá menos chapas que tú O menos chapas que cualquier otro integrante del equipo También hay ciertos factores que te hacen ganar muchos más puntos Además del tema del mapa Por el tema de los objetivos En este caso el tema del modo de juego, que sea el reen También influye el tema de qué personaje tengáis Por ejemplo, hay personajes como Finca Que solamente por dar ese boost Y que tus compañeros maten justo cuando tú activas ese boost ¿Vale? O ese boosteo Es decir, ese impulso de adrenalina Te darán más 10 puntos en la partida Esto lo que hará será que tu aumentación final aumente Y por tanto ganes mucho más Además, el tema de llevarse el reen, coger el reen y extraer el reen Te dará muchos más puntos Por eso en este caso yo no fui nunca capaz de llegar Hasta esos 450 puntos por partida Por el hecho de que yo nunca cogía el reen Era otra persona la que lo hacía Yo simplemente en el momento que se ve que vamos a empezar a matar gente Es decir, a pegar disparos y a matar Activaba el boost siendo Finca Por tanto me daba por cada muerte de mis compañeros Hacia los charbistas más 10 puntitos Al final acababa con muchísima puntuación final Y recibía muchos puntos La media está entre 350 y 400 puntos por partida Y la partida vamos a suponer que dura un total de 2 minutos Y en estos 2 minutos me refiero a La partida a lo mejor es un minuto Y a lo mejor otro minuto es en tiempo de carga Selección de personaje Es decir, que son tiempos estimados Y muy tirándolo a lo lejos Es decir, tirando muy a que va a tardar mucho Pero si os fijáis Si nos ponemos a pensar cuánto tardas realmente por partida Realmente tardas cuánto 40 segundos, 45 segundos Ganas en 45 segundos 400 puntos O sea, ponías a multiplicar todo eso El cuánto ganas por minuto Y cuánto ganas en una hora Y vais a ver que te renta muchísimo Aunque sea un multiplicador de un día Y activarlo y jugar 5, 6, 7 horas Que sí, que igual es un poco más castaña Porque te digo Es bastante castaña Está todo el rato jugando lo mismo Es muy brutal Es muy repetitivo Pero si por ejemplo Haces lo que hemos hecho nosotros Que cada uno estaba a su bola Es decir, no estamos ni en Discord metidos ¿Vale? No estábamos por chat de voz O bueno, en este caso Había un par de ellos Que sí que estaban en chat de voz Por si quieren estar escuchando música juntos Por si quieren estar charlando mientras Conocerse A ello que sé Y se pueden entablar amistades con todo esto Pues oye, te puedes meter al Discord Si no, como yo Me puse a ver una película de fondo Me puse a ver así una de Halloween Que justo habían anunciado tal y cual Digo, pues mira La película una castaña Pero eh Estamos farmeando Que daba gusto ¿Cuánto farmeas si mueres? En este caso, como he dicho Ganas entre 350 y 400 Siendo 5 con multiplicadores Siendo Finca y Leon Y ahora os diré por qué Leon Siendo en modo difícil Es decir, en modo del medio Y sobreviviendo Serían entre 350 y 400 Pero el que muere Gana entre 300 y 350 Sigue ganando bastante No gana obviamente Como sus compañeros Entre 350 y 400 puntos por partida Pero bueno Está bastante bien Porque imagínate que vas a acabar Y justo te matan Pues ganas entre 300 y 350 Porque he dicho Que Leon es importante Os digo Hay personajes que son claves Para caza terrorista Y sí Parece un poco raro y tal Pero es cierto ¿Vale? Por ejemplo Personajes como Finca Por el tema que te da Boosteo Es decir, te mete una bonificación Tanto a ti a nivel de puntos Como a tu equipo Te da vida tal y cual Leon también es bastante bueno Porque cada vez que mate a alguien Con el Leon activado A la persona que lleve Al personaje de Leon Le dará puntos Por tanto será como Un boosteo adicional Docaevi sería bueno Porque mete una especie de boost Pero el hecho de que Los terroristas no tengan teléfono Pues lo hace un personaje Absurdo para esto Aún así Con el tema de Leon Aparte de ganar Esos puntitos extras También tienes la posición Donde va a estar el Reign Porque si os da cuenta Donde más se agolpan Los terroristas Es justo en la zona del Reign La zona del Reign O la habitación del Reign Siempre suele estar unos 5 o 6 Suele haber muchísima gente En esa zona Y siempre se suele estar moviendo Por lo que encima del Leon Darte puntitos Te va a dar la ubicación Exacta del Reign Además en el mapa De Favela Hay solamente Una zona de extracción Es decir Solamente hay una zona Para dejar al Reign Por lo que Aunque esté en la otra punta Del mapa El Reign La habitación Lo cogéis Y siempre va a aparecer Por el mismo sitio Por tanto Donde tenéis que aparecer En el respawn de Favelas Siempre en el respawn De Mercado Justo el que está Abajo a la izquierda ¿Para qué? Para que obviamente Estéis prácticamente En la zona de extracción Os metéis en mapas Cogéis el Reign Y para afuera También hay cierto truco Con el hecho de que Caramelo Influye en matar A todos los terroristas Sí y no ¿A qué me refiero con esto? Hay un punto intermedio ¿Vale? En el que Si tú entras Y te llevas al Reign Sin matar a nadie Te va a dar menos puntos Por eso Lo interesante es Que dos personas Es decir De esas cinco personas Que vayáis Dos personas Una coja al Reign Y otra escolte al Reign Es decir Vaya protegiendo al que lleve al Reign Y los otros Dos o tres compañeros Que estén con vosotros Se dediquen a matar A todos los terroristas En ese tiempo Que vuestro compañero Está extrayendo al Reign Es decir Dos van con el Reign Uno se lo lleva Otro lo escolta Y los otros tres Se dedican a matar Es decir El tema de que se mate A 15 o 20 terroristas Entre todos Influye No hace falta que tú En este caso Tengas que matar a 10 15 o no Con que se maten a 2 3 cada uno En total sean como unos 15 20 O incluso entre 10 15 Está bastante bien Y os darán muchos puntos Como he dicho Entre 350 y 400 Por lo que en un resumen Muy grande sería Mapa de favela Dificultad En difícil Personajes obligatorios Finca Leon para el tema de ubicación Y también obviamente Para el tema de la bonificación Salir dando el respawn Por mercado Obviamente modo de juego Reign Y farmear con unos cochinos Se puede probar también Este sistema en otro mapa Pero no es tan efectivo Lo podéis hacer por ejemplo En el mapa de casa Pero más o menos Vais a hacerlo en el mismo tiempo Si que es cierto Que en el mapa de casa El personaje de Amaru Es muy clave Por el hecho de que Te puedes meter directamente Por la ventana de embarcadero Casi siempre tienes el Reign En esa posición de adelante Saltas por la ventana Y vas hacia el respawn En ese tiempo que tú vas a hacer El respawn Suyendo a Amaru En este caso llevando el Reign Tus compañeros Como he dicho Se dedican a matar a terroristas Con que se maten Entre 15 y 20 En esa partida Te darán los mismos puntos Para aquellos que no puedan Costearse el tema Del battle pass O del gear pass O bueno meterle en sí Dinero para conseguir Esos multiplicadores Tengo que decir que Obviamente no vas a ganar Esos 400 por partida Pero si que vas a estar ganando 150 por partida Siguiendo este sistema ¿Vale? Porque si Aunque no seáis 5 multiplicadores Podéis ser 5 personas Sin multiplicadores Y vais a ganar Menos de la mitad Es cierto Pero al menos Seguiréis ganando Mucho dinero Que en vez de conseguir 10.000 Ganaréis Cuanto 4.000 4.000 a la hora Está bastante bien Os ponéis como he dicho Una película de fondo Y todo chill Estoy seguro que conseguiréis Muchísima fama Con este truquillo Y además Con el tema de los personajes No se sabía O al menos No he visto a nadie Decir que con ciertos personajes Ganas más Pero ayer Estaba probando un par de horitas Dijimos Wow Confía que se gana Mucho más Que con cualquier otro personaje Y de hecho Cualquier personaje En ataque Que pueda dar Obviamente te dará Más puntos de fama Como he dicho El personaje de Docaevi Sería muy bueno Pero en este caso Los terroristas No tienen ese teléfono Al que tú puedas llamar Por lo tanto Aunque tú llames No te va a dar bonificación ninguna Pero bueno mi gente Vamos llegando por aquí Esta guía Espero que os guste muchísimo Que obviamente os sirva De gran ayuda A mi obviamente Me ha servido y mucho He farmado muchísimo Y farmaré aún más Ahora que sé Este truco Para optimizar el tiempo Y es obvio Si tengo multiplicador Voy a usarlo justo Cuando lo active Imaginaros que tengo multiplicador De un día Pues lo activo Hoy por la mañana Y hasta mañana por la mañana No se acaba Por tanto en estas horas Voy a estar farmeando a tope Por eso obviamente Voy a aprovechar días Que tenga más tiempo libre Para poder hacer Este gran farmeito Mi gente Un placer Obviamente un buen rito De 7000 likes Para más vídeos Guías y contenido De Rainbow Six De este estilo Y sin mucho más que decir Espero que os haya encantado Un placer No vemos Así que este vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!